Buenas tardes, buenas tardes a todos los amigos de Juancho Nacaomense Nos encontramos ahorita en la bonita ciudad de Lange La ciudad de las hamacas, pues andamos aquí con mi sobrina Melisa, miren, para que la conozcan Ella va a andar con nosotros aquí y con el hermano de Melisa, Junior Miren, aquí están los dos sobrinos, vamos a hacer un par de videos aquí Vamos a ver, enfocando aquí, miren Por la parte de atrás de la iglesia de Lange Valle, la ciudad de las hamacas Esta es la iglesia de aquí de Lange Pues vamos a grabar por este lado que no hayan tenido el gusto de grabar Pues vamos a grabar aquí con Melisa y con Junior Estas calles no las hemos grabado, entonces aprovechamos ahorita que venimos a hacer un Andado como dicen, con mi cuñada Lita y mi cuñada de Lina, entonces pues Aquí vamos a seguir en la parte de atrás de la iglesia Vamos a grabar aquí para todos los amigos, verdad pues Ya los vamos a saludar también Ya vamos a saludar a unos amigos Y andamos un papelito para saludarlos Primero quiero agradecer a, saludar a nuestro amigo Juan Manuel Posada Fuentes Ya pues, y a toda su familia Hasta Ovesa, Ovesa, Texas Saludamos a Samuel Gutiérrez La verdad pues, a Samuel, la esposa de Gustavo Miren, vamos a seguir aquí Pues vamos a saludar a Samuel, la esposa de Gustavo Gutiérrez A sus hijas, a su hermana Julia Hasta Wisconsin Bueno pues, que vamos a seguir aquí También saludamos a Javier Bonilla Javier Bonilla Saludamos a Ronald Lainez A Luis Castillo Muy pronto iremos a grabar al Tular, verdad A Frank192 Marvin Villatoro Hasta Tegucigalpa Josué Godínez Godínez también Saludamos Saludamos a A María Osorio Saludamos también a Saludos hasta A Virginia A María Cristina A Rosa Pavón A Manuel Gutiérrez Manuel Bequedanos A Esther Arias Saludos Hasta Oklahoma Saludos a También a Manuel Posadas El vecino Marco Reyes A Jeffrey Reyes A Biel Salgado Al Chele Luis Miguel En el mototaxi Y a todos sus cuñados Su familia Hasta Hasta Barrio Suyapa Disculpe que andamos un poquito mal de Salud Pero aquí andamos Andamos por una to gripe Pero Saludamos también a doña Sofía Sierra Hasta Estados Unidos Y a toda su familia Vamos a mostrar aquí Bien bonito aquí En Lange Aquí andamos con la sobrina también Para que la miren ¿Verdad? Junior Vamos 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 que la sobrina Nos van acompañando Aquí Melisa Amador Cruz ¿Verdad? Andamos que nos van acompañando Vamos a aprovechar a grabar Aquí En la ciudad de Lange La ciudad de las hamacas Como decimos mucho ¿Verdad? Muy bonito Para este lado No habíamos tenido el gusto De venir a grabar Pues aquí andamos En verdad Pues vamos a la vuelta Por el otro lado Vamos a la vuelta A la izquierda Haciendo un par de videos Aquí en Lange Valle Saludos a todos los amigos Que Están en Estados Unidos Y miren nuestros videos De Juancho Nacaomenses Pues les queremos comentar Que Eh Ahí está también Juancho Nacaomenses En Facebook Está Nacaome Valle La novia del sol Atrachos H&N también ¿Verdad? Pues En cualquiera de esas plataformas Nos pueden ver Estos son videos artesanales Videos humildes ¿Verdad? Pues Que lo hacemos con mucho cariño Con mucho esfuerzo ¿Verdad? Pues Saludos nuevamente a todos Mi gente de Lange Los de Aquí Los que están en Estados Unidos ¿Verdad? Que miran nuestros videos Pues Seguimos En la bonita ciudad de Lange En esta ocasión Andamos acompañados De los sobrinos Elisa Junior Así es que Espero disfrutar En nuestros videos ¿Verdad? Como las dije anterior Miren Casas muy bonitas Con su respectivo Corredor Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir aquí Por este lado Buenas tardes Buenas tardes Miren un palo de papaya Que bonito Tienen sus papayitas Miren Aquí en la ciudad de Lange Valle Gente muy trabajadora Muy humilde Nos tocó aquí andar haciendo un mandado Con Adelina Cruz Canales Y Ángela Cruz Aprovechamos a grabar Yo siempre que salgo Y Hay chance de grabar Pues La verdad Pues grabamos Con mucho gusto Con mucho precio Ahí ve Ahí Para allá Sí ¿Qué es aquí? 0209 Pues andamos con Una sobrina Miren ¿Qué le parece? También Estoy tomando fotos Para Subirlos a Facebook Y yo ando aquí grabando Pues Es un esfuerzo Que vale la pena ¿Verdad? Para que Todos los amigos Ahí Saludos a Gustavo El compay Y a toda su familia Hasta Estados Unidos Saludos Saludos Compay Ahí los vamos a estar saludando No sabía que ellos miraban Los videos Porque dicen que Que les gustan Nuestros videos Pues Entonces Ahí lo voy a estar Vamos a saludar ¿Verdad? Miren Aquí va a salir Allá A la iglesia Vamos a ir aquí En Blanquio Valle Ahí Ponitas casas Casas Muy humildes La verdad pues Vamos a salir Por aquí Por el lado Del mercado Creo Aprovechando A grabar Ya que venimos En esta Este mediodía Aquí Saludos A Nuestro amigo También Marvin Núñez Saludos A Marvin Núñez Y a toda su familia En Estados Unidos En Estados Unidos También sé que miran Los videos A Henry Sierra ¿Verdad? Pues también A Macano Cárdenas Franklin Bonilla Ya pues sabemos Que ellos miran Los videos Saludos a los gemelos A Ramón A Dennis Y a Doña Sebastián Manzor Saludos A Ramón Bonilla También Muchos saludos Y gracias Por ver Nuestros videos Vamos a seguir Con este pequeño recorrido En la bonita Ciudad De Las Hamacas Langue Valle Saludos También a todos Los amigos De Coray De Moropocay Que miran Nuestros videos Tanto Como Estados Unidos Como En Coray En Moropocay Y afuera De Langue Valle Saludamos También A Armando Ávila A Gregorio García También Disfruten Nuestros videos Pues Ahí los estamos Saludando Pues saludos A Nelson Diálogos Y a su esposa Miren Que bonitas Casas Hay Bonitas Casas Pues aquí Vamos a salir Por el lado Del parque Creo Si no me equivoco Vamos a seguir Aquí En este pequeño Recorrido Por la Ciudad De Las Hamacas Langue Valle Saludamos A nuestro amigo Javier Salgado Que creo Que ya se vino Al todo Para Sabana Grande Saludos A él Y a toda su familia En Sabana Grande La otra vez Lo miramos En Tegucigalpa Me reconoció Me dijo Usted Juancho El que graba Los videos Si Le digo yo Lástimosamente Iba rápido Tomó el bus De Carrizal Y pues Creo que Andaba paseando Se vino Al todo No sé La verdad Le voy a pedir El número Pero no Iba rápido Seguimos Seguimos Con los videos Se da pues Para que ustedes disfruten Allá Saludos A William Osman Gutiérrez Reyes Y a toda Su familia A su esposa A sus hijas A sus hijos Allá en Estados Unidos De mi sobrino Así es que Vamos a Seguir aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien Sí Aquí vamos A seguir Allá vamos Ahí Cuidado Miren Son estas calles Bonitas Tomás Te voy a esperar Aquí está La camarógrafa Melisa Pues está tomando Foto Así es que Le estamos enseñando También ¿Verdad? Bueno Ahí va Miren La saurina Y Junior Melisa Y Junior Andan acompañando Ahorita Ellos Están tomando Foto Para Subirlos También A Juancho Nacaomenses Y a Nacaomé Valle La novia El sol Catracho HN Pues ahí Les pedimos Que se Ubique En cualquiera Plataforma De De las que Hemos mencionado Y con los Videos humildes De Juancho Nacaomenses En YouTube Así es que Se mira El Cerro De De aquí De Lange De Lange Verdad Pues En lo común A mí Me gusta Esta ciudad Hay gente Trabajadora Gente que hace Hamacas Petates Matatas Otros Pescan Otros En la agricultura Verdad Pues De todo Miren que bonita Una casa De Bajareque Vamos a enfocar Para que Siempre vamos a Seguir La bonita Ciudad De Lange Valle Por ahí Si no me equivoco En ese cerro Que estoy Enfocando Queda Queda ¿Cómo se llama? Hay una Planta Que es bien Olorosa De orégano La planta de orégano Para allá La verdad Pues Vamos a Enfocar aquí Vamos a Enfocar aquí Dando la vuelta Por La parte De De la iglesia Así es que Me acuerdo Cuando estábamos En la escuela Que veníamos A la excursión El 13 de junio El día De San Antonio Padua La maestra Doña Elsa Aurora De Toscano Previamente Yo ya Que Dios La tenga Santa Gloria Ella nos traía Y buscaba Buscaba Y decía Bueno Juan Y otros tres Vayan a Traerme orégano Si El orégano Es para el dolor Entonces aquí Existe bastante El Es Medicinal Pues El orégano Entonces nosotros La llevábamos A la plazora Ella es bien alegre Uy compa Ella es bien alegre Eh Eh Bien alegre Con el orégano Traemos un montón Porque ella abunda El orégano Entonces Mucha gente Lo conoce Verdad Es una Planta medicinal Aquí tenemos La camarora Tomando fotos Melisa Aquí encontramos Un amigo Buenas tardes ¿Cómo está? Bien Usted es originario Aquí De mucho gusto Juan Padilla Para servirle Bueno igual Si usted sabe En el origen Como ¿Por qué le pusieron Lange Aquí? No sabe Oye Si Si No pues De todos modos Regalame su nombre Eberriga Costa Maldonado Si quiere mandar saludos Si tiene familia En Estados Unidos O en cualquier parte De Honduras Pueda mandar saludos Ellos miran los videos Allá Si Entonces si quiere mandar saludos Si A 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 Fernando A Fernando Y A Fernando 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 Acosta Fernando Acosta Si 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 Se me Y el otro Nieto Si De igual manera Manda saludos Si Saludos a los dos Fernando Acosta Y a sus nietos Si Hasta Houston Texas Si Bueno Los dos Nietos Oh ya Los dos Entonces pues ahí Van a dar los saludos Bueno Muchas gracias Buenas tardes Bueno 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 Ahí está Nuestro amigo Donando saludos A los nietos Hasta Houston Texas Estamos por la parte Lateral De aquí Hey compa Saludos a los amigos Ahí de los mototaxis Aquí está Si 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 Ahí está la La policía Ven Y vamos a focar Para allá Para Para el lado Del mercado Para el lado Del mercado Ya está cerca Están pintando La policía Verdad Pues Vamos a Seguir por aquí Cuidado Cuidado Vamos a ir por aquí Para que Seguir aquí Vamos Venga Aquí está el parque Miren Ahí está el Parte de la iglesia El bus Luego reparándonos ¿Qué tal? Este el bus De Curaren Miren Este el bus De Curaren Concepción de María Lange Miren Este es el bus Que va para Curaren Concepción de María Lange Bueno Son buses Que son Ya Buenos ¿Verdad? Salieron buenos Creo que hay marca internacional Pues Vamos a Culminar aquí Por la parte de atrás De la iglesia ¿Verdad? Ya se mira el cerro ¿Verdad? Verdad? ¿Verdad?